Así son las cosas. Estoy contento de que mi papá no sabe usar Twitter. Ya les vamos a contar por qué dijo eso. Tal vez puedo echar. Primero que nada, ¿qué aprendiste de tus rivales de la general ayer? Dice, bueno, ayer fue un día que pudimos ver un poco quién está fuerte y quién no está tan fuerte. Así que sí, la final fue una escalada muy corta como para ver a los competidores, pero hoy día sí va a haber hoy un poco más de show para ver quién es quién. En tu Strava dijiste que el juego empieza hoy. Voy a usar una cita de un colega mío que usó en el Stradivianqui. ¿Dónde atacarás hoy? Dice, bueno, tal vez ni siquiera ataque hoy. Tal vez hoy no. Pero veamos, hoy es la segunda etapa del Giro de tres semanas. Así que es cierto que los siguientes días son más fáciles. Entonces tal vez tomemos oportunidades hoy día, por ejemplo. Pero bueno, habría que decidir en el camino. Grind, antes que nada, felicitaciones por la victoria de ayer con Johnny Narváez, con el lagarto. ¿Te sorprendió la forma en la que el UAE corrió ayer con Pogacar, solo con Micah después de la segunda escalada? ¿Qué es lo que opinas de la táctica de ayer? Dice, bueno, es lo que han hecho todo el año. Simplemente no estuvieron tan fuertes como lo estuvieron en el resto del año. Igual, increíble cómo corrieron. Lo prepararon súper bien para Pogacar. Pero felizmente para nosotros, Johnny pudo terminar la carrera, ganar. Así que sí. Es el primer día, entonces todos reaccionan diferente después de la primera etapa. Entonces igual, bueno, tenemos que ver qué pasa. Así que siguen siendo fuertes. No creo que... No hay ilusiones por ahí. Ahora que Johnny está con Malia Rosa, ¿creen que ahora van a tomar control de la carrera? Dice, bueno, sí, obviamente tenemos que tomar control siendo los líderes de la general. Pero sí, no creo que eso signifique que vamos a ganar la etapa o lanzarnos con todo, sino que tomar nuestra responsabilidad al inicio y ver cómo se desarrolló la carrera. Tim Narensman perdió más de dos minutos ayer. ¿Qué tan fuerte golpe es para ustedes? Dice, sí, bueno, no es ideal, pero al mismo tiempo es una carrera larga. Todavía faltan 20 días. Todavía hay etapas difíciles por venir. Así que bueno, son esos días que pasan. Así que felizmente espero que esté mejor hoy día y podamos empezar de ahí. ¿Quieres hablar de lo que dijo el papá de Narensman? ¿Qué opinas? Dijo, bueno, es su papá, entonces lo protege. Obviamente decepcionado y emocional. Entonces es lo que es. Estoy alegre que mi papá no sabe usar Twitter.